Música ¿Qué pasa cachondo? Soy Kepu y estamos en un nuevo vídeo de Roblox y en este caso estamos en Dragon Keeper o algo así creo que se llama el mapito os lo dejaré en la descripción y trata de que yo soy un entrenador de dragones y voy a... ahora mismo soy noob como pone en mi nombre pero llegaré a ser el entrenador de dragones más pro que ha habido en este servidor así que bueno, vamos a empezar y por aquí vamos corriendo a hablar con Quora y dice PressR venga va, vamos a hablar con Quora vale, coge uno de los tres Dragonex ok, pues venga vamos a recoger uno de los tres Dragonex está el azul, el verde y el rojo mmm... voy a coger el verde va, venga quiero recogerlo, congratulations vale, has encontrado un huevo común vale, ahora le das aquí a... incubate... incubator y ahora... eh... start incubation vale vale, vale, vale venga, 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 venga retrieve dragón a ver, ¿cómo será mi dragón? ¿cómo será mi dragón? será... verde, ¿no? porque... eh... oh, toalla es verde, tiene una cresta oh, qué chulo vale, mi primer dragón se va a llamar... eh... ¿qué nombre le ponemos? eh... vale, para los que hayáis visto la película de cómo entrenar a tu dragón a ver si me deja ponerle desdentado ok no, no se puede desdentado no me deja mmm... vamos a probar si me deja que se llame Wendy vale, 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 vale mi dragón se llama Wendy perfecto ahora cierro esto y... spawn dragón vale, vale, espérate, espérate voy a salir aquí fuera que mi dragón va a ser tan grande que no va a caber en esta... jeje, no va a caber en... en el castillo ese a ver spawn dragón toma ya, mira mi Wendy madre mía qué pro qué dragón más pro eso sí, tiene los ojos como un poquito grandes oye, pero esto dragón está chulísimo el dragón qué chulo vale, ahora dice que vaya para allá me sigue el dragón, ¿no? sí, mira ahí, Wendy aunque... dice como que no quiere venir a lo mejor se cree que le voy a reñir oh se ha teletransportado eh... vale debería haber un puente o algo así o... espérate oh onda que me puedo subir ey, espera ¿cómo? aquí vale ya... vale clic para flap wings oh estoy volando jajajaja estoy volando que chulo vale, vale, vale oh se mueve súper bien oh ay, ay que me paso que me paso eh, eh, eh espera, a ver es que como soy como soy noob me cuesta todavía controlar mi dragón vale press R to collect egg vale acabo de recolectar un egg y ahora lo tendré que incubar otra vez ¿no? start incubation venga venga, venga venga, venga, venga y retrieve dragon venga va venga, venga, venga que sea ahí negro y fero bueno es rojito y... y tiene pinchos en la cabeza vale, pues este se va a llamar Arwin a ver si me deja Arwin no no me deja uff y Chloe vale, Chloe si me deja perfecto vale ahora hay que darle aquí vale, aquí me salen los dos dragones que tengo tengo a Wendy y a Chloe vale a ver, vamos a sacar a Chloe aquí y spawn dragon oh, mirad que chulo es Chloe uy, eh ah, vale, ya me subí en Chloe mirad que bonita es Chloe madre mía con sus pinchos en la cabeza y con todo vale, vamos a seguir las flechas y a ver que tenemos que hacer ahora porque no he leído ponía algo por ahí pero no lo he leído como mola el volar con el dragón es que mola un montón cuando gira va como un poquito lento pero que se el dragón también rota y tal está chulísimo vale, y a la F ataca oh ah, que tira bolas de fuego mira, mira, mira chuf ey, que son estas bolitas de aquí le pego seis tres ah, que esto que es como experiencia o algo uy, que difícil y a eh vale, diez vale, eso es como experiencia o algo así pero no sé dónde se mira ahora miramos la experiencia porque está subiendo ahí arriba a la derecha donde pone Chloe suben por ahí los puntitos pero no veo la experiencia bueno, de momento vamos a bajar por aquí vale ey, ey, ey Chloe, que te pasas frena, eh frena un poquito vale, hold R tu mine vale, aquí cogemos ah, es verdad que tenemos materiales a la izquierda vale, aquí hemos cogido uno de piedra aquí uno de ironite y aquí uno de wood vale, 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 vale cogemos materiales imagino que con estos materiales a lo mejor podremos craftear cosas vale, vamos a volar eh, espérate que es esto ah, esto lo puedo coger si large stone mira, mira ahí como recoge mi dragón vale, pero es mi dragón el que está recogiendo toma siete pero, a ver yo puedo recoger sin el dragón que chulo ah, si, si puedo recoger, creo tengo que mantener el click pulsado ah, pero solamente me ha dado cuatro no sé si es chance a ver, espérate uy, aquí a ver, a ver, a ver, a ver vale con el dragón vas más rápido me ha dado cero ah, claro porque tengo el ahí, que me he bajado que tengo el máximo vale, vamos a mirar esto de aquí chloe, nivel uno vale, aquí abajo espérate, aquí setenta de cien de experiencia así que imagino que irá subiendo de nivel y tendrá ah, mira, y su cumpleaños y todo madre mía color es un chico de la familia Raka vale y es joven H es jose es un bebeino dragoncito vale vamos a ir al pueblo que creo que ha dicho que tengo que vender o sea, que no se puede craftar eh, eh ¿dónde vas? ay es que es muy raro porque si pulsas la W mira para arriba y la S se pone a mirar para abajo vale, 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 vale eh gira, 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 gira uy, que me voy para arriba es que es es un poco uy que te chocas, Chloe vamos, vamos a ver Chloe, Chloe tranquila pero ahí venga uff venga, vamos a ver vamos a hablar con Quora otra vez vale, vete a la workshop y vende los los recursos que has obtenido a cambio de oro vale pues venga, Chloe vamos a la workshop venga volando pero despacito, eh despacito no te embales aquí workshop ay ay que me choca venga Chloe hombre que estás ahí empanada vale si lo vendo todo me dan 75 de oro vale y el oro para que vale a ver vamos a mirar para que vale el oro tengo que entrar aquí vale, vale, vale ya voy controlando ya voy controlando vale esto es eh vale login everyday to get better rewards vale que te metas cada día en el juego para que te den mejores regalos el día 7 te dan un huevo azul uh vale eh ahora venga no quest avaliable eh vale ahora no hay quest avaliable así que vamos a ver que hay por aquí a ver que podemos hacer porque esto de atacar yo quiero pegarme a ver aquí está the town a ver sell costumes hair and eggs vale aquí venden eggs vamos a ver cuánto valen los eggs r2 avatar shop ah vale oh 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 vale por 2500 de oro nos dan una mochila y esto ya es por robux vale costumes me puedo disfrazar vale es como es como un traje de así de cuero como antiguo efectos pero 1000 de oro hair que chulo que chulo está este peino este peino que chulo está este peinado y este otro ahí con con las alas en oh que chulos están los peinados mira este para una chica que bonito bueno para un chico que quiera llevar el pelo largo holo holo que peinado es más chulo que chulo a ver y head headgear no hay nada para headgear vale bueno pues de momento no voy a comprar nada porque no tengo dinero tengo solo 175 vamos a ver los huevos a ver porque claro yo quiero un un dragón legendario vale esto es vale monturas que chula esta de rey dragon charms que esto no se lo que es imagino que seran partículas para el dragón no a ver ah vale eso es como que es venenoso este es como que es así brillante no que tarda mucho en hacerlo no se si vale este ahí con estrellitas que chulo el de fuego el de fuego ahí guau guau chaval el de fuego guau chaval el de fuego esta guapisimo vale y los huevos vale todos los huevos son por robux holo estos chicos no me gusta vale porque que te obliguen a pagar por esto si hubiese alguna manera de conseguirlos normal que no lo se si hay estaría bien pero que solamente los puedas comprar por robux no me termina de convencer pero bueno a ver aquí esto se supone que son portales hay un portal a volcanis y otro portal a the town a ver vamos a ir a the town imagino que estamos aquí en the town o no no ah esto es para tener mi casa anda mi casa anda que tengo una casa chicos madre mía madre mía que tengo una casa vale 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 vamos a ver mi casa mi casa es como hombre pues es bastante grande desde desde fuera engaña mucho vale yo creo ah está pero está muy chulo porque esto mira sería yo te lo explico vale esto sería una sala de estar vale aquí estaría la cocina claramente y aquí sería como un no esto sería más bien una sala de estar y esto sería el recibidor con el comedor y aquí el cuarto de baño sería perfecto y aquí puedes construir a ver build vale esto son cosas que ahora mismo se supone que tengo no vale mi habitación ah claro venga mi habitación la quiero poner aquí aquí perfecto ahora una papelera la vamos a poner aquí al lado de la cama no sé dónde ponerla aquí a la otra esquina luego aquí hay una kitchen table uy donde estoy aquí aquí venga una kitchen table vale aquí sería para comer que de momento comeríamos aquí con un sofá que el sofá estaría al otro lado madre mía vaya chapuza vale y un barril que el barril es muy importante ponerlo al lado del sofá y una lámpara que es muy importante ponerlo no sé dónde poner las cosas vale de momento se va a quedar ahí y una una alfombra que la alfombra claramente tiene que estar aquí así para que cuando entres después de un día pegándote con tu dragón ahí pues te limpies los pies uy he salido de la casa sin querer pues eso que te limpies los pies antes de antes de empezar antes de entrar en casa y tal porque si no lo vas a llenar todo de pisadas y eso es un follón madre mía vale y después aquí tenemos floors y wallpapers que no tengo nada de nada imagino que habrá alguna tienda para comprar este tipo de cosas vamos a echarle un vistazo aunque yo tengo ganas de ir a a por a por cosas vale voy a llamar a mi Chloe venga Chloe vamos que cuando voy contigo voy más rápido vale ahí está la tienda vamos a echarle un vistazo rápido pero vamos que rápidamente rapidísimamente nos vamos a ir a a explorar porque yo quiero quiero ver que cosas hay por ahí furnitur y shop vale aquí se podrán comprar un montón de cosas se pueden comprar vale así aquí para el cuarto de baño para ah que chulo te puedes decorar la casa tal cual vale aquí están los wallpapers aquí en misceláneo hay un cofre que puedes meter 5 cosas una wow está muy chulo está muy chulo vale aquí hay muchas cosas y aquí ah vale estos son vale las casas oye que chulos son los modelos de las casas está la medium house que sería un poquito más grande que la que tengo la large house y la mansion que está ahí como en un castillo que chulo eso sí 2000 robux madre mía bueno venga vamos a vamos a explorar venga Chloe vamos a explorar el mundo Chloe ahí venga va a ver ahora tenemos que buscar uy porque aquí hay otro portal vale que imagino que este será el portal de ir a por cosas volcanis vamos a ver que encontramos en volcanis vale aquí ahí no no te metas dentro del portal otra vez vale a ver vamos a sobrevolar un poquito esto uy vamos a sobrevolar un poquito esto vale mira ahí hay un huevo oh he encontrado un huevo es un huevo amarillo venga 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 r toma he recolectado un huevo a ver vamos a ir a la incubadora es legendario what vale start incubation 3 horas uff bueno chicos mmm de momento vamos a seguir jugando pero como va a tardar 3 horas obviamente no voy a estar 3 horas grabando pero si os gusta mucho la serie y queréis saber lo que hay dentro de este huevo que es un huevo legendario eh hacedmelo saber en los comentarios apoyáis este vídeo un montón y yo subiré una segunda parte decorando un poquito mi casa y consiguiendo dineros y consiguiendo cosas y bueno de momento vamos a ver mira por aquí hay vale aquí hay madera venga vamos a recolectar madera vamos a recolectar madera ay no espérate vamos a recolectarlo encima aaa nooo a ver chloe 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 tranquilízate algo le ha pasado a mi chloe se ha quedado aquí vale ahora venga vamos que difícil es manejar a chloe ahí está venga eh pero por qué no no me deja caminar con chloe se me ha bugueado a ver chloe a ver de spawn dragon spawn dragon venga ahora 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 me deja caminar venga vamos a coger madera toma ya toma ya toma ya a ver vale 7 de madera uy 7 de madera es que tengo la costumbre de que normalmente los juegos se vuela con el espacio y aquí es haciendo click es un poco raro venga vamos a coger más madera vamos a llenar toda la madera vamos a coger 12 de madera venga vamos a coger ese de ahí ahí chloe deja de caminar y recoge la madera perfecto vale ya tenemos 12 de madera venga vamos a ver si hay por aquí de lo otro mira aquí aquí hay stone venga small stone vamos a recoger aquí stone eh que pasa mi chloe ha subido de nivel 2 ha subido de nivel eh espera 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 a ver eh dragons chloe ha subido de nivel 2 claro pero no ha ganado nada ¿no? vale vamos a sacar un poquito a wengi lin va a ver si la subimos de nivel venga wengi ahí está aquí está mi wengi ay que mona es venga por aquí arriba había visto aquí 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 esto de aquí venga esto de aquí se ve que es lo más debe ser lo más difícil de encontrar porque es así con con colores así muy 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 llamativos había me parece que había visto otra mina por aquí puede ser no sé ¡ah! otro huevo vale vamos a recoger otro huevo este es espera vamos a coger la mina esta y ahora miramos porque ese huevo me parece que va a ser azul va a ser un huevo raro solo y yo tengo uno legendario vale ah mira se puede vender es common se vende por 100 de oro vale pues el common lo vamos a vender porque porque ya tenemos a dos common ¿sabes? tenemos a wendy y a chloe que son common venga lo vendo por 100 perfecto perfecto venga tenemos ya 275 tenemos ya bastante dinero vamos a ver si conseguimos más piedra o más cosas vale ahí hay otra cosa brillando en el suelo rosa que será chan 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 ¿qué es eso? hay veces es que hay veces que no te deja caminar después de que aterrizas volando no te deja caminar y tienes que bajarte y volverte a subir para que te deje caminar vale ah esto se lo come ay te da experiencia vale 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 la de cosas que tiene este mapa esta me parece que está chulísimo un cofre un cofre a ver a ver a ver me dio un gol toma 24 de oro experiencia y experiencia para mi también no solo para wendy sino para mi perfecto perfecto vale a ver si ahí hay más cosas a ver que hay aquí que hay aquí que es esto esto es a lo que le puedo atacar si le puedo atacar toma toma y ahora me da comida oh que chulo y ahora si coge experiencia wendy venga 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 vamos a atacar ya ya espera a ver a ver en el aire en el aire ahora me voy a girar por aquí y vamos madre mía como ataca wendy como ataca wendy madre mía wendy es super feroz madre mía si es que mi wendy madre mía vale ahora aquí está comiendo cómete esta de aquí también ahí y toma ya subió a nivel 2 ya tenemos a dos dragones a nivel 2 madre mía somos unos máquinas vale hay otra cosa que brilla madre mía cuantas cosas hay en este mapa vale 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 aquí venga vamos a coger esto de aquí ironite vale tenemos 3 y o sea tenemos 6 que hemos recogido 3 más vale ahí hay otro huevo que lo vamos a coger también aunque sea para venderlo vale y aquí hay más stone y ahí arriba hay un poquito más de ironite que no me acordaba como se llamaba ironite perfecto tenemos ya pues ya estamos full ya estamos full tenemos la mochila a la izquierda 12 de 12 y 11 de 12 y 11 de 12 voy a recoger esto por 1 y encima es que este es large a ver porque no puedo vender a ver espérate si me bajo no puedo vender desde aquí no pues si yo hago shop esto será de vale no puedo vender es una lástima porque esto es una large la voy a recoger solo porque porque tengo 11 de 12 y así el 1 que me va a dar ahí está ya voy full ya voy full de ironite vale aquí hay otro chest madre mía la de cosas que hay en esta isla 19 de oro venga 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 pues yo creo que vamos a volver ya ahora tendré que saber como a ver como vuelvo porque no me voy a acordar vale hay un punto rojo están los azules a ver el azul cuánto da el azul da 7 a ver el rojo del medio cuánto da oh hola que hay construcción 20 de experiencia madre mía vale los rojos son los que más experiencia dan vale vale y aquí hay un montón de cosas vale hay ironite aquí hay más estos me atacan estos me atacan vale 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 venga venga que todo esto es experiencia para para win venga 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 come come vale nos vamos a comer esto vamos a ir al pueblo vamos a vender todo y lo vamos a dejar por aquí vale y ya sabéis que si queréis que que suba para que abra el huevo legendario un huevo legendario es que tiene que ser una pasada el huevo legendario si queréis que abra el huevo legendario pues ya sabéis que hacedmelo saber en los comentarios y decirme si si que abre el huevo legendario que tenemos ganas de verlo porque yo soy el que más ganas tiene de verlo así que venga vamos a vender va yo no sé cuánto dinero nos sacaremos pero tenemos 12 de 12 de 12 de 12 de 12 de 12 vamos full nos quedaría uno de piedra pero vamos no voy a liarme ahí a buscar uno de piedra venga vamos al pueblo vale vamos a no esto es para los costumes aquí aquí tenemos que ir aquí a woodstone and ironite venga vamos a vender vale nos dan en total 235 de dinero efectivamente el ironite es lo que más caro se vende porque por 12 te dan 144 la madera es lo que menos se vende y la stone pues es la que está entre medio así que venga vamos a venderlo todo mira madre mía lo que me pregunto es si alguien venderá hacerte más grande la mochila yo creo que sí no tienen que venderlo eso es lo último que vamos a mirar y ya lo vamos a dejar por aquí a ver esto eran costumes y ex no sé si a ver eh no a por aquí no y uy uy pero pero wendy no te subas por las paredes vale y aquí costumes f hire no aquí tampoco a lo mejor es en la tienda del otro pueblo pero bueno yo lo voy a dejar por aquí con mi wendy aquí súper chula que la tengo a nivel 2 y yo ahí encima y estamos surcando los cielos y consiguiendo un montón de oro para hacernos una casa y tener unas armaduras súper tochas espero que este vídeo os haya gustado ya sabéis que si dejáis un pedazo de like me pongo un pedazo de contento y nos vemos en el próximo vídeo venga gente chao pescao